¿Qué hace aquí, boluda? Pues este señor, que fue presidente del Madrid durante dos meses, hizo... Don Vicente Boluda. Don Vicente Boluda hizo celebrar una frase. ¿Cómo? Que me gusta de ser educado. Este señor, he dicho, no le he llamado más que señor, que es todo un señor. Dijo lo del chorreo famoso. Bueno, pues esa frase... Le vamos a dar un chorreo al Barça, dijo. Exactamente. Esa frase... No, no fue al Barça. Fue al Liverpool. Al Liverpool. Que luego al Liverpool le dio el chorreo al Madrid. Bueno, esa famosa frase ha inspirado al cine. No me lo creo. Sí. En el 2-6, ¿no? Sí, sí. A ver. Relájate, hombre. Si vais a perder hoy en la Liga, también. Cuanto antes te das a la idea, menos será el disgusto después. ¿Y tú de qué te ríes? ¿Bleda? ¿Qué eres un bleda? Hasta hace un momento ya vas a ir al pañarito puesto. ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Esto es un chorreo! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Esto es un chorreo! Va a ser un éxito de crítica y de público en los mejores cines.